Sí, sí, el evento, la muestra de los talleres se desarrolla de manera normal como la teníamos programada con los chicos. Y mirá, durante todo este tiempo trabajamos con los profes la idea de que se pueda mostrar un poco, primero lo que se trabaja en las clases, en los talleres, y se va a tratar de eso, vamos a mostrar pequeñas obras, pequeños fragmentos, dúos, tríos, cuartetos, algunos un poco más, algunos los que recién inician, y se trata de eso, y después para cerrar seguramente que hagamos algunas obras todos juntos. Bueno, esto tiene que ver con motivar a los chicos, porque hay muchos chicos que participan. Sí, sí, justamente una idea es que por ahí la gente siempre ve tocando 30, 35, y a los profes, y a veces por ahí la gente piensa que es eso, y dice, uh, son muchos, pero en realidad somos muchos más, son 50 los que están estudiando instrumentos aproximadamente, solamente acá en la usina, sin contar otros talleres, y la verdad que está bueno para que los chicos que recién se suman también participen, hay muchos que están estudiando hace dos o tres meses, cinco o seis, y a veces no llegan a los conciertos, ¿viste? No llegan porque los temas son rápidos, porque los compañeros ya están acostumbrados, entonces como que hace que se vaya sumando gente, pero más lento. Leo, vos decías recién, no solo los chicos que participan aquí, vos das talleres en otros sectores, en otros barrios de la ciudad, ¿te pasa que hay chicos que encontrás ahí en esos talleres y que les sugerís que se vengan aquí? Sí, 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 me ha pasado, de hecho este año hay muchos chicos de los talleres que están acá, y hay muchos más y les por ahí cuesta que vengan, o vienen y después se vuelven, como que les cuesta un poco, pero este año tenemos muchos chicos de los barrios, sí. ¿El sábado entonces? El sábado a las 20.30 en la Sala San Martín, una muestra donde se van a mostrar los chicos, sobre todo con los profesores, y al final un pequeño cierre con cinco o seis obras, todos juntos. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita.